Señoras y señores les damos la bienvenida a container este encuentro con el mundo del comercio exterior los negocios las empresas y el campo de aquí de córdoba del lugar donde vivimos y hablando de comercio exterior estamos en un hotel de córdoba capital porque se está realizando la conmemoración de los 20 años de la creación de la agencia pro córdoba que es pro córdoba es una institución público privada que se dedica a buscar sectores empresas emprendedores que quieran exportar para colocar sus productos en el mundo de eso vamos a estar conversando hoy y además de la visión de un joven empresario sobre cuál debería ser el equilibrio entre lo que importamos lo que producimos y lo que exportamos un tema la verdad interesantísimo los invitamos a quien nos acompañe 20 años de pro córdoba la conversación con jorge marcotec y presidente justamente de esta agencia que es pública y es privada está conformada por el sector estatal y también por las empresas y escuchen el dato que da porque se puede exportar prácticamente de todo lo bueno sería que las condiciones de la argentina para hacerlo mejorarán lo escuchamos en arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día arcor 70 años mirando al futuro yo creo que es una satisfacción enorme que tenemos creo que es un motivo de orgullo para todos los cordobeses yo siempre digo que procuro lo hacemos entre todos y lo hacemos entre todos más allá de los que circunstancialmente pasamos por la agencia pero es un la agencia procuro es un referente nacional y no sólo nacional yo creo que es internacional así que hemos crecido hemos sorteado enormes dificultades y vallas derivados de la situación de nuestro bendito país y pero lo más importante procuró yo creo que es escuchar a las pymes cordobesas hablar del procuró aquellos que han recibido alguna acción algún apoyo no hay mejor forma de hablar del procuró que escuchar a quienes son los detinatarios de la razón de ser el procuró los detinatarios de nuestros mayores esfuerzos córdoba primero para tirar un número córdoba exporta a más de 130 países en el mundo y exporta de los más diversos o sea exporta productos exporta servicios qué productos exporta más allá los del campo y todos los derivados de del campo exporta productos industriales desde los más diversos desde insumos médicos o aparatología médica hasta no sé productos gourmet aceites gourmet a alemania por decir algo porque si me estoy me estoy acordando de una empresa alimenticia que es hermosa de holmer y o de una empresa villa general belgrano que exporta hongos alemania o de no sé es lo más diverso que se pueda imaginar y servicios servicios de todo tipo a todo el mundo servicios que tienen que ver con la exportación de videojuegos con documentales servicios que tienen que ver con software que somos proveedores al exterior servicios que tienen que ver con la traducción que tenemos empresas que exportan a muchos países del mundo de todo camionetas que salen de acá de córdoba cajas de cambio que ya no son tan pymes pero bueno salen de acá de córdoba así que yo creo que es tan tan diverso este los productos que vendemos al mundo desde córdoba que el otro día por contar una anécdota bien una pymes de córdoba que había vendido una serie en una cadena del mundo árabe la habrá escuchado nombrar al yacira con sede en doja catar y yo no podía creer que un cordobés hubiera vendido una serie a al yacira y a en doja pero había participado en una licitación y había ganado ya digo tenemos tantas anécdotas de cosas increíbles que se hacen acá en córdoba que por ahí el cordobés no lo sabe y que cuando se entera se da cuenta de la potencia que es córdoba software y servicios son dos áreas importantísimas que nosotros vamos a potenciar vamos a meterle más recursos estamos brindando consultorías capacitaciones ha haciéndoles llegar inteligencia comercial a pymes y no tan pymes porque hay algunas empresas de software que están tratando desembarcar en mercados complicados como eeuu y lo hacen desde acá desde córdoba en fin tenemos diversos programas una batería de programas amplios que son para colocárselos arriba de esas empresas de servicio y acompañarlas que indudablemente no se desarrolla en un escenario en la macroeconomía amigable para el comercio exterior ni para las pymes que esto en algún momento debemos ser optimista se normalizará o tenderá a normalizarse pero en así en este contexto donde hay dificultades de acceso a los mercados en el exterior porque muchos pregonan el libre comercio que no es tal pero yo creo que en ese contexto difícil yo apuesto al emprendedurismo a la potencia de la actividad productiva cordobesa en prevención a rt cuidamos a los que trabajan moviéndonos antes de que las cosas pasen y respondiendo cuando las cosas pasan cuidando el recurso más importante que tiene una empresa la gente prevención a rt de sancor seguros cuidando a tu gente cuidando tu empresa abrimos el capítulo de los autos estuvo en córdoba el manu gino y le invitado por renault argentina que realizó también en esta capital su convención 2021 pero ya que hablamos del mundo de los autos nos vamos con mauro osorio walter televidentes dos noticias coparon el mundo de los autos esta semana por un lado toyota anunció que piensa aumentar aún más la producción de los modelos sw4 y hilux allí en la planta de zárate esto va a ser todo un récord porque toyota planea en 2022 producir 167 mil unidades lo cual no sólo es un récord para la propia toyota sino para la industria automotriz de argentina evidentemente que la demanda de este tipo de vehículos como las camionetas está muy fuerte en todo el mundo y especialmente en latinoamérica porque hay que recordar que el 80% de la producción de estos dos modelos va a mercados de exportación la frutilla del postre de esta noticia es que toyota piensa incorporar 500 empleos en forma directa para la producción en 2022 la otra noticia fue mundial y es la presentación de la nueva generación de la ford ranger que al igual que las dos previas va a ser producida aquí en argentina en la planta de pacheco gracias a una inversión de 580 millones de dólares la nueva generación fue presentada en europa el modelo fue desarrollado en australia y por eso se ve en este caso con volante a la derecha en europa se va a comenzar a vender recién en 2023 y en ese año también se va a empezar a producir aquí en argentina y a vender o sea que todavía queda un largo periodo hasta que podamos ver esta nueva ranger que por cierto se ve muy pero muy bien como frutilla del postre de esta noticia hay que decir que ford anunció un nuevo motor v6 de 3 litros de cilindradas turbodiesel la verdad es que parece muy pero muy atractivo mi nombre es mauro sorio sentamos club toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte como funciona escanea el código qr para registrarte y empezá a disfrutar tenés un toyota sos parte lo que les decíamos en el comienzo del programa cuánto debe permitir la argentina importar cuáles son las situaciones que hacen que se afecte la producción de las pymes por ejemplo se puede vivir aislados del mundo de estos hablábamos con andrés escorza 20 años transformando una realidad para córdoba con una forma única de hacer sentir y estar presentes siempre grupo edisur desarrollando ciudad económico para llegar o lograr la internacionalización o alcanzar los objetivos que tenemos trazado a lo largo de los años futuro hemos estado trabajando bastante a nivel interno para mejorar principalmente los procesos teniendo en cuenta que la competitividad en el mundo aumenta día a día y cada vez la distancia parece ser más cortas entonces bueno inicialmente empezamos con un cambio estructural interno comprando maquinaria y última tecnología trabajando en procesos trabajando principalmente la capacitación de la gente para el uso de las nuevas herramientas las nuevas tecnologías de hoy día hemos implementado sistemas que nos ayudan a tener un mejor control de producción y bueno estamos trabajando bastante en lo que es así la expansión comercial y ya habiéndonos preparado internamente tratando de hacer algunas alianzas estratégicas si en algunos países importantes que nos permitan desembarcar en otros países que acá en argentina aunque de acá de argentina podamos tener presencia en los diferentes continentes hoy el poder abarca desembarcar en eeuu la verdad que es para nosotros un paso importantísimo pero principalmente para el tipo de producto nuestro dado que nunca una empresa de sudamérica había podido exportar un compactador a eeuu creo que el ya estar posicionado en eeuu nos permitirá con mayor facilidad poder exportar a otros países de asia o de áfrica ahora estamos invitados por medio de cancillería al expo dubai creo que allí también se abrirán nuevas puertas principalmente principalmente para el mercado africano asiático si para algunos países de árabe entonces creo que tenemos un gran futuro estamos preparados internamente y estamos tratando de generar un flujo de contactos y un flujo de alianzas que permitan que todo este desarrollo se dé de una forma mucho más fácil y mucho más corta los productos que estamos exportando hoy son principalmente de fabricación nacional si hoy tenemos acá en argentina uno de los aceros más caros del mundo pero aún así por el tipo de cambio seguimos siendo competitivos creo que tenemos que hacer un plan a futuro en argentina para poder potenciar principalmente la industria nacional en cuanto a la parte interna procesos ya puede trabajar seriamente en un plan de exportación en tipo de producto como nuestro que tiene una gran elaboración y pasa por muchas manos acá en argentina y por muchas empresas donde repercute significativamente sobre sobre la industria local yo creo que la importación en argentina no es ni lo que era antes ni lo que ahora sí creo que la restricción total complica el desarrollo de las industrias localmente y bueno y también la apertura total facilita las cosas para el importador y para el que no quiere generar inversión en mano de obra local yo creo que argentina tiene que dar un gran paso hacia la profesionalización de las empresas prepararlas y protegerlas ante los productos de afuera pero ayudarlas en todo ese tiempo que mantenés a lo mejor un poco cerradas las importaciones para que ese tiempo no sea perdido y realmente sea utilizado en la industria nacional si nosotros han pasado etapa de cierre total en donde muchas pymes no han podido dar el paso de la profesionalización para prepararse por la apertura total creo que el cierre de las importaciones no es factible a largo plazo si por eso creo que tenemos que trabajar de una forma moderada viendo bien qué tipo de productos restringimos el acceso y si una restricción total o parcial y bueno y en base a eso si prepararnos a trabajar para futuro creo que el mercado internacional apunta a la apertura total pero para eso tenemos que estar preparados y no podemos dar un paso como como ese como el que vivimos a lo mejor en gobiernos pasados donde perjudicaron a las industrias nacionales Camigua desde 1992 especialistas en productos derivados de maní Llegó el momento de abrir el capítulo del análisis de la economía con Nancy Villarueva Somos tu garantía para que puedas hacer el mejor negocio Nuestro principal valor es la calidad y la transparencia Vení, nos vamos a poner de acuerdo Familia Parra, calidad y transparencia Quienes escuchen esta columna seguramente coincidirán conmigo en que hay frases atemporales en Argentina Esas que cada tanto las decimos una y otra vez Este es un país inviable Estamos condenados al peronismo perpetuo Los países no se suicidan Y pensar que fuimos el granero del mundo Hay que desmitificar un poco estas frases porque no son del todo ciertas ¿País inviable? ¿Será porque el 55% o un poco más de los argentinos reciben subsidios dinerarios del Estado? Y no hablo de tarifas subsidiarias porque eso nos incluye a casi todos los argentinos Y un Estado que recolecta ingresos por impuestos que no pagan todos los argentinos difícilmente pueda cubrir los gastos de servicios esenciales de educación, seguridad, salud y encima, subsidios Así que sí, si seguimos por este camino vamos derecho al suicidio Sí, es inviable porque se financia solamente con emisión y quien imprime los billetes, que es el Banco Central, tiene un balance en rojo y quienes nos han prestado históricamente tienen los nudillos rotos de tanto golpear la puerta para tratar de renegociar una deuda que no aparentamos con ganas de honrar Pero la buena noticia es que los argentinos parecen no querer avalar este tipo de situaciones porque hace 15 días alrededor del 60% y un poquito más de los ciudadanos no refrendaron estas políticas en las urnas Decidieron que quienes gobiernan estas tierras no nos van a llevar a todos al cadalso Así que es allí la buena noticia Y si vamos por este lado, recordemos que en las últimas elecciones, hace unos años un piso de un 40% de los argentinos no avalan gobiernos como el actual Así que, otra buena noticia, no estaríamos condenados a un peronismo perpetuo También es cierto que en algún momento hemos sido grandes exportadores de grano Nuestra fortaleza económica ha estado allí en el campo, en los granos y en el ganado Pero no es cierto que hemos sido los únicos De hecho, hace algunos años, hasta hace algunos años éramos número 6 en el total de exportadores mundiales de trigo Pero una cosa es tener los recursos naturales para producir y otra es tener un gobierno con políticas de Estado que lo promuevan Ya hemos hablado de esto Así que, cuando surgen estas frases históricas Hay que recordar que Irlanda, Finlandia, Corea del Sur, Singapur Hasta hace unos años eran más pobres que Argentina Y hoy detentan unos de los PBI per cápitas más altos del mundo Así que, hagamos un restyling de otra frase archiconocida Y respondamos No hay mal que dure 100 años Ni pueblo que lo resista Las lías son muy importantes en el mundo del vino Hoy hablamos de este tema en Más Vinos que Nunca para Conteira Cuando hablamos de lías nos referimos a componentes que vamos a encontrar en el vino luego de la fermentación Son una base de levadura y otros compuestos que quedan en suspensión en el vino Particularmente, hablamos de las lías finas que son las más importantes que queden en suspensión También hay lías gruesas que van a bajar y se van a depositar en el fondo de los tanques mayormente pero tienen aromas más amargos Las lías finas necesitamos que queden en suspensión con el vino para que aporten calidad y buenos aromas ¿Cuál es la importancia que tienen las lías a la hora de elaborar un vino? En los blancos definitivamente se utilizan cuando pasan por barrica para aportarles aromas y complejidad En los tintos jóvenes también se les hace un aporte últimamente y se experimenta con el uso de las lías que termina de dar y redondear aromas y sabores que son necesarios para una nueva estructura y exposición del vino ¿Cómo hacemos para que estas lías estén en suspensión si naturalmente van a ir hacia los fondos de los tanques o las barricas? Lo que utilizamos es el sistema que se llama batoneo o en francés batonnage que hace que lo movilicemos en las barricas se utiliza una vara de metal que hace que mueva todas estas lías y generen esa suspensión en el líquido también se puede generar esto dentro de los tanques esto va a ser como recién decía Darío que le aporte todas esas características de aromas y sabores a los diferentes tipos de vinos Hoy estamos presentando un exponente de bodega Agrestis un tenuis una bodega que empezó en 1994 en la Patagonia Argentina en Río Negro y que trajo todos sus cepajes directamente desde Francia En este caso es un Blanc de Blancs es 100% chardonnay y pasa 18 meses sobre lías se siente todos esos aromas que veníamos hablando a levadura, a pan tostado es bien untuoso en la boca persistente y la verdad que puede acompañar gran variedad de platos Sabores que siguen aportando entonces al mundo del vino en más vinos que nunca para container Salud ¿Seguís dando vueltas? No busques más El auto que querés está en AVEC Ofertas exclusivas todos los meses y la mejor financiación No dejes de visitarnos en nuestras direcciones Empezá donde quieras Terminá en AVEC A través de una red de viveros Los municipios de la provincia de Córdoba tienen un rol muy importante en la distribución de especies forestales para que los productores agropecuarios cumplan con lo que ordena la ley agroforestal de la provincia de Córdoba Hay mucho material que se está produciendo y ese material indudablemente tiene que terminar en manos del productor La provincia no tiene previsto la venta directa a los productores ni la venta ni la entrega de plantas en forma directa Para resolucionar esto por allá por el mes de junio presentamos en Villas Casubi una red provincial de viveros agroforestales En aquel momento teníamos 41 socios fundamentalmente y hoy tenemos 71 Estos 71 lugares son comunas, municipios, escuelas agrotécnicas INTA Marcos Juárez a través de la comunidad regional de Marcos Juárez la escuela de las familias agrícolas bueno, o sea, diversos asociaciones de productores en algunos casos o sea, diversos lugares en donde nosotros le derivamos toda esta producción para que ellos puedan luego vendérsela o ponerla a disposición de los productores a través de los mecanismos que ellos deciden no hay inconveniente en ese aspecto o sea, si el municipio quiere hacer algún tipo de campaña con sus productores beneficiándolos no hay inconveniente a los agrotécnicos les viene muy bien porque por ahí no lo pueden vender en forma directa pero si hacen convenio con los productores y reciben insumos que a los agrotécnicos le vienen muy bien entonces la cadena de distribución a partir de este punto como de otros que hay recibimos plantas de Misiones recibimos plantas de Santiago del Estero son plantas que o ejemplares digamos que se producen con semillas de Córdoba se producen simplemente allá por una cuestión de capacidad que la provincia de Córdoba hoy no la tiene la está desarrollando ya hay muchos viveros privados que se están desarrollando pero bueno, por el momento buscamos estos lugares que nos producen plantas nosotros las recibimos las redistribuimos en esos 71 sitios y a partir de ahí pasan a mano de los productores En Bayer el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación sustentabilidad y transformación digital en beneficios de los productores de los consumidores y del medio ambiente Bayer ciencia para una vida mejor final de container de esta semana por aquí por la pantalla de Telefe Córdoba los invitamos a que como todas las semanas nos manden su teléfono a este que aparece en pantalla para recibir container digital la revista de la que hablan todos y también a que se den una vuelta por nuestras redes sociales nos vemos en 7 días y quizás en un nuevo horario los sábados a las 11.30 de la mañana hasta entonces chao